bienvenidos a un nuevo vídeo del canal de piezas bien voy a hacer un vídeo corto respondiendo una pregunta que me habéis dejado qué síntomas hay en el motor cuando falla la válvula reguladora de presión del common rail a ver principales síntomas bueno pues que el motor no arranca no prende por falta de presión suficiente de gasoil en los inyectores porque la válvula está abierta y está tirando el gasoil hacia el retorno luego también bueno el ralentín estable en el motor que el coche vaya dando tirones vale porque la válvula abre y cierra el retorno de gasoil pues de manera errática entonces claro no se alcanza la mezcla óptima estequiométrica vale esto suele ocurrir por un fallo en la bobina y esto suele empezar estos fallos cuando se calientan las válvulas luego ya ocurre con la válvula caliente o fría vale a veces no a veces directamente empieza a fallar la bobina desde como digo estando fría pero normalmente suele empezar a fallar estando calientes vale luego también bueno puede suceder que notéis aceleraciones bruscas del motor y también pérdidas de potencia vale estos son los principales síntomas de que hay un fallo con la válvula reguladora de presión del common rail pero bueno a veces esos fallos a veces le da las órdenes en forma de voltaje de apertura y cierre también puede ser porque el sensor de presión esté dando unos valores erróneos vale a veces también simplemente porque no está llegando suficiente presión de combustible a la rampa por una obstrucción por suciedad etcétera etcétera vale bueno aquí tenéis este vídeo cortito si os ha sido de utilidad pues no olvidéis dar un like y suscribiros al canal